Los almerienses están ya inmersos en la preparación de su envite que les medirá esta jornada ante el decano del fútbol en nuestro país y otro de los gallitos de la segunda división. También tendrá la vitola el envite de clásico o derbi andaluz. Todos los jugadores de la primera plantilla entrenaron ayer con normalidad, aunque en la cita estuvo ausente el delantero sueco Genotkoiton que con permiso del club estuvo solventando unos asuntos personales. Hoy se incorporará a la disciplina almeriense. Los de Lucas Alcará están ya inmersos de lleno en la preparación táctico-técnica de este envite ante el recreativo de Huelva y lo han hecho con doble sesión. La matinal ha tenido como horario de inicio las 10 y media mientras que la vez pertina se ha llevado a cabo a partir de las 6 y media, teniendo ambos como escenario el anexo del Estadio de los Juegos Mediterráneos. Los almerienses no quieren hacerse el cuento de la lechera, pero sí que esperan venirse con algo positivo de tierras onubenses, algo que les afianzaría en los puestos altos de la tabla y que a la par le daría moral para afrontar nuevas citas, sin contar con el tirón que para la grada podría suponer.